¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos a la gran Marta Roth. Quien aprovechara su belleza y talento histriónico en el cenit del cine de oro en México, apunta su permanencia al mundo de las telenovelas a finales de la década de los 60's. No puedo, por favor váyase. Si de verdad me quiere, déjeme, demuéstremelo. Encarnó a Mónica, una liberada y moderna madre de familia que se vuelve la mejor amiga de sus hijas. Amalia, postrada en una silla de ruedas cuya nobleza la hace sobrellevar su pena. Su participación en el pecado de Oyuki como la inflexible Lady Elizabeth es prácticamente la viva imagen de las historietas de Yolanda Vargas Dulce y contrastaría a los comprensivos personajes de En carne propia o Mi pequeña traviesa que bien definían la personalidad de la gran dama. Nada puede consolarme. El dolor no se comparte, ni se exhibe. Es mi pena y la vivo sola. El noveno mandamiento, La Intrusa y Destinando Amor, su última telenovela, le permitió dar vida a la matriarca de un importante imperio. Sofisticada, Marta Roth. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.